Mirad del Uruguay en las espumas, del Uruguay querido brota un rayo de luz desconocido que desgarrando el seno de las brumas atraviesa la noche del olvido, semeja el fleco ardiente que colora a la lejana estrella vespertina que el sueño de las tardes ilumina. Es primero un albor, luego una aurora, luego aviva y se eleva y se dilata y encendiendo el secreto de la niebla en fragoroso incendio se desata que en el cercano monte destrenza su abrazada cabellera y salpica de luz el horizonte y en el cielo uruguayo reverbera, despierta a los barqueros, ya es la hora y al chocar de los remos sobre el río alzan la barcarola de la aurora de ritmo audaz y cadencioso brío, la eterna barcarola redentora caen de los sauces las dormidas arpas por impalpable mano arrebatadas la selva entona de la patria historia, los no aprendidos salmos inmortales al beso de la luz se alza la guerra y brotan de la tierra palpitantes recuerdos arraudales en luminosa ebullición sonora, los átomos alados nadan en luz en torno de la aurora y despiertan los cantos olvidados que en el juncal dormían los que en el bosque errante se escondían, los que en las nieblas mudos se arropaban o sin eco en el aire discurrían e impulsos sin objeto desmayaban y entre la luz, los cantos, los latidos, roja intensa mirada que por el campo de la patria hermoso paseo la libertad pisa en la frente del húmedo arenal treinta y tres hombres treinta y tres hombres que mi mente adora encarnación viviente, melodía, diana triunfal, leyenda redentora del alma heroica de la patria mía eros allí, con ademán sañudo cárdeno el labio y la pupila ardiente de batallar el acerado escudo embarazan sin temblar, ciñen la frente con el pesado casco del guerrero y altivo un reto lanzan que se estrella en el rostro del tirano que cabalga los aires y rueda y se dilata y se desborda como de ruina y destrucción sedienta embosada en su parda vestidura lleva sobre sus hombros la tormenta la voz de Dios clavado en la llanura del nuevo Sinaí sobre la espalda como león que sacude la melena azota el aire y estremece el asta el pabellón de libertad o muerte que el aura agita de presagios llena vibrando está en los labios de los héroes el santo juramento de muerte o libertad firme, grandioso que da a los hombres de virtud de ejemplo y se esparce solemne y poderoso cual se difunde el salmo religioso por las calladas bóvedas del templo ellos son, ellos son patria querida no eras tú, no la que en servil letargo te adormeciste ayer virgen tu alma al ostracismo amargo huyó vencida pero no humillada a salvar pura nuestra patria idea y hoy ya torna encarnada en la enseña divina que flamea en la cerviz del opresor clavada no eras tú, no la que su aliento enfermo daba a los lirios que en las tumbas brotan al frío del suspiro de la muerte yo te descubro allí radiosa y fuerte al verter en el lienzo de la noche las tintas del color de la alborada y en el foco febril de tu mirada volvernos con el sol de nuestra historia ese calor de libertad preciada que el bronce rompe de la flor sagrada y fecundice el germen de la gloria yo te descubro allí tu alma tan solo da movimiento a 33 latidos esos que tornan tu impalpable esencia y empapada en su luz alzan la frente esos que arrancan de la amarga noche la libre aurora del eterno día esos tus hijos son son nuestros padres patria de mis hermanos patria mía el alma que a su cuerpo retornaba hirviente circulando se infiltró como un hálito de fuego en las venas del pueblo despertando a su paso entre bosques y llanuras las auroras dormidas y los marciales cantos que aguardaban a medio formular entre los labios alas para volar el comprimido grito de guerra reveció los aires hervor de multitudes brotó de entre los bosques más lejanos el casco del corcel hirió la tierra con temeroso son el de los llanos clamor inmenso repitió la sierra y se cernieron con siniestro vuelo hasta azotar con sus armadas alas el verde pabellón de las almenas aves en cuyas garras cuelgan aún anillos de cadenas que al chocarse derraman en el viento rumor de imprecaciones murmullos de tumultos invisibles fragmentos de canciones y metálicos golpes repetidos cuyo ritmo se ajusta de un corazón de bronce a los latidos al sentirlas cruzar entre las sombras lívidos los espectros que acechan los insomnios del tirano en ronda descompuesta e imposible en su almohada se alzaron y poblaron sus horas agitadas las visiones de muerte atropelladas rodaron corrientes sacudidas el incendio rodó por nuestro suelo el plata abramó sordas querellas y como aliadas que aprestaba el cielo sus alas encendidas agitaron temblando las estrellas ya es tarde ya es vano extranjero opresor despavorido a percibirte a la forzada lucha y a concitar inúmeras legiones ya cercano se escucha el libre rechinar de los bridones que el casco fijarán sobre tu pecho y el mundo encuentran a su paso estrecho ya las aferradas lanzas buscan camino y lo hallarán sangriento hasta tu mismo corazón sediento de cobarde venganzas en vano en tus mazmorras oprimidos escondes los valientes que encontraste inermes y rendidos en torno de su hogar oye no sientes como alzan a lo lejos sus hermanos y llega hasta sus rejas el himno con que mueren los tiranos o cuando el grito de los libres suena nuncios de redención vuelan sus ecos a hacer brotar fronteras demarcadas por la mano de Dios que se levantan del seno de los ríos y los mares y al escalar los montes con siluetas de cunas o de altares van a cerrar los patrios horizontes entonando sus bélicos cantares arrullos de una cuna que en el aire entre el mancial confuso de saliño se dan de guerra el sonoroso abrazo primer bajido de un gigante niño que recoge la gloria en su regazo y aquel grito sonó de la florida en los fragosos campos rodeada de bravos redentores arde la inmensa hoguera que la patria encendió y arden en ella nombres tratados vínculos nefarios que vuelan en cenizas esparcidos como aliento de pueblos redimidos en ella se fundieron las cadenas para forjar con ella las espadas y los pechos en ella se temblaron que en Sarandí glorioso los escombros de un trono amontonaron Sarandí 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 santa memoria primicia del valor ósculo ardiente que imprimieron los labios de la gloria en nuestra joven ardorosa frente yo al pronunciar tu nombre de enojos la cabeza descubierta entre las cuerdas de mi lira siento que nace crece y estridente estalla todo el fragor de las sombreras que escucharon la voz de tu batalla cuando el héroe y los héroes encontraron tardo el corcel y perezoso el plomo las sedientas espadas abrevaron de roja sangre en reciente lago y del tirano en olvidada tumba la cuna de sus hijos levantaron Sarandí con tu aliento poderoso sus alas formaría la tormenta para azotar la espada del coloso revuelto mar y publicar su afrenta yo en tu potente espíritu me agito lato en tu corazón argo en tus ojos y en la idea corcel de lo infinito sobre tus rudos hombros sustentada siento flotar mi vida condensada en un grito de honor eterno grito en tus vastas laderas deja que se dilate el pensamiento y respire el aliento de aquellas auras de tu honor primeras auras de libertad que en su regazo hasta Dios condujeron el sello a recibir de eterna vida con las almas de bravos que cayeron el alma de la patria redimido los signos de tu aurora deja que el labio vibre paso al pueblo nobel sonó su hora quien sabe morir sabe ser libre las muestras mad温 de la patria de la patria nobel es que el labio nobel de la patria de la patria Gracias.